en esta semana he tenido un montón de preguntas sobre sobre el árbol del ning no nunca meterse a brujo sin conocer las hierbas voy a intentar explicar las dos meliáceas que más o menos hay por aquí por por canarias hay más pero bueno las que se confunden esto es el árbol del paraíso que melia acederate si vemos la semilla esta es bastante tóxica la están usando en las papas de color las semillas descachadas contra la polilla guatemalteca y está dando algo algo de resultado pero esta es bastante tóxica esto sí que hasta para los seres humanos mal yo tengo una plantada dentro del gallinero y si es verdad que para las aves no las gallinas se comen la semilla y este este es el árbol de ning es completamente diferente estas semillas ahora este no este de hoja perenne el árbol del paraíso es de hoja caduca las flores del árbol del paraíso son de color lila y las flores del del ning son un color crema este asadirat indica se usa mucho en la medicina yurveda problemas el insecto de la agricultura ecológica sobre todo el aceite de ning porque no distingue buenos de malos y lo que hace es que inhibe el crecimiento de las larvas del epidóptero o sea de cuando los insectos pasan de larvas a pupas no sé si lo dicho bien pero más o menos no que esa hormona que se llama la pendinzona pues eso es lo que hace pero no distingue buenos de malos pero yo no lo uso en extracto yo lo uso colocado las tomateras y vemos el resultado no sé yo sólo lo he hecho a sufre en la punta si verá que alguna bueno pues algún tomate puede haber picado pero si está cubierto de hojas de link aquí vemos en la semana pasada las de esta semana pues bueno puedo conseguir de tomates ecológicos y estos tomates al aire libre no tienen nada que ver a los ecológicos que están dentro de invernadero y lo único que le ha hecho es a sufre en la punta bastante materia orgánica en el suelo porque la tomatera así demanda bastante materia orgánica y la secta o sea no hay ningún problema hombre mientras no sea muy fresca y la vayamos a quemar pero bueno vemos más o menos los tomates y con seis tomateras pues para una familia perfecto